Hola y bienvenidos otra vez aquí a mi cocina en Miami. Hoy les traigo una deliciosa receta caribeña que es originaria de la bellísima isla de Santo Domingo. Es el pastelón de yuca con pollo. Yo sé que a todos ustedes les va a encantar esta receta. Esta receta consiste de dos diferentes grupos de ingredientes. El primer grupo es lo que viene siendo el relleno para el pastelón de yuca. Y para el relleno vamos a usar una cebolla grande picada en pedazos alargados. También estoy usando un pimiento rojo picado en pedazos alargados. Tengo aquí como cuatro pechugas de pollo ya cocinadas y como pueden ver pues las de silaché. Las tengo también en pedazos alargados. Lo único que hice fue hervirla con sal, pimienta y ajo. Más nada que eso. También tengo media barra de mantequilla, una taza de leche, dos dientes de ajo picaditos, dos cucharadas de harina, la que nosotros le decimos aquí en los Estados Unidos, all purpose flour, harina de uso corriente y sal y pimienta al gusto. Y el segundo grupo de ingredientes que es para la masa de yuca. Voy a usar también media barra de mantequilla, aproximadamente media taza de leche y al final voy a utilizar queso parmesano que va por arriba del pastelón. Entonces en esta cazuela tengo cinco libras de yuca que como pueden ver ya están cocinadas al punto donde están suavecitas. Lo único que yo hice fue ponerlas a hervir con sal, pimienta y ajo. Muy importante que sazonen el agua para que absorba sabor. Lo primero que voy a preparar es el relleno de pollo para el pastelón de yuca. Aquí como pueden ver ya estoy derritiendo la mantequilla y voy a echar aquí mismo la cebolla y el pimiento rojo a cocinar hasta que esté bien suavecito. Ahora aquí yo le voy a echar el ajo, sal y pimienta, acuérdense que la sal y pimienta es al gusto. Lo primero, lo movemos bien y voy a añadir el pollo. Esta es una comida que aunque es dominicana, en Puerto Rico se come mucho porque nosotros en Puerto Rico tenemos una comunidad muy grande dominicana. Y este plato se ha hecho muy popular, hay quien lo hace de pollo, hay quien lo hace de carne, hay quien lo hace solamente con queso. Pero yo sé que a todos nuestros amigos del Caribe esto les va a gustar porque todos tenemos en común que comemos yuca. Y esto, la base de esta comida es de yuca. Esta es una comida muy deliciosa, un plato muy delicioso. Ok, una vez ya esto está mezclado bien, ahora yo le voy a echar por arriba, regadito, las dos cucharadas de harina. Y esto va a hacer que esto espese y aquí mismo es que viene ahora la leche. Esto lo va a espesar bien. La leche por arriba, yo voy a empezar echándole como la mitad primero, por si acaso, porque no quiero que me quede muy líquido. Y después entonces le añado la otra mitad de la taza. De acuerdo a como yo vea que esto está espesando. Lo cocinan en fuego mediano, hasta que todo esté bien combinadito y haga como una crema. Ya me pesó bastante, así que le voy a echar la otra media taza de leche. Lo voy a dejar cocinar unos minutos más, hasta que todo esté bien combinadito. En este momento también pueden probarlo, a ver si necesitan más sal, más pimienta, si le quieren añadir un poquito más de ajo también, este es el momento de hacerlo. Y esta es la forma ya de hacer lo que es el centro o el relleno de este delicioso pastelón de yuca. Ya yo le removí el agua a la yuca y entonces ahora hay que majarla. Muy importante, la yuca tiene en el centro una fibra que hay que sacársela. Así que vayan pedacito a pedacito sacándole esta fibra porque no es nada agradable para comer. Entonces le voy a añadir la mantequilla y voy a empezar a majar y de acuerdo a si hace falta o no, voy añadiendo la leche. Esto no se supone que quede muy líquido ni muy suavecito. Tiene que tener un poco de cuerpo pero a la misma vez que se pueda manejar. Así que voy a añadir un poquito y voy a ir majando, a ver si me hace falta o no. Acuérdense que esta yuca yo la herví ya con sal, pimienta, ajo, para que tenga sabor. Aquí también la pueden probar a ver si necesita echarle un poquito más de sabor o no. Una vez ya la yuca está majada, la van a poner la mitad de la yuca en un molde que ya esté engrasado o enmantequillado. Ya yo hice la primera cama de yuca, ahora aquí voy a poner el pollo y hay que distribuirlo bien por todo el molde. Una vez ya todo el pollo está acomodado, empezamos con la segunda camada de la yuca, de la yuca majada. Y lo regamos bien por todo el molde. Una vez la segunda camada de puré de yuca esté puesta, la acomodan bien, bien lisecita. Y entonces me le van a poner el queso parmesano por arriba, bien regadito. Y esto va al horno por 20 minutos a 350 grados. Bueno, pues así queda el delicioso pastelón de yuca y pollo dominicano. Espero que les guste, nos vemos en la próxima y no se olviden de suscribirse a mi canal. Muchas gracias.